Frontera, migración, cultura, contexto. Cultura fronteriza y migrante, con Juan Monteslo. Pueblos originarios. Baja California se caracteriza por ser una región multicultural donde convergen una gran cantidad de personas de todo el mundo. Aunque Baja California es un sinónimo de vanguardia y transformación, es también un resguardo vivo de civilizaciones prehispánicas. Fueron cinco los pueblos originarios, Cucapá, Cochimí, Kumíay, Paipay y Quiligua, quienes fundaron lo que hoy conocemos como la región de California, que abarca desde Los Ángeles hasta Baja California y algunas partes del vecino estado de Sonora. A menudo, los grupos indígenas suelen ser invisibilizados. En respuesta a ello, diversas iniciativas han tomado un rumbo hacia el apoyo de los mismos. Como bien lo señala la titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género del estado de Baja California, Miriam Cano. Estamos también viendo para ellos y para ellas, sobre todo para las mujeres indígenas con algún tipo de discapacidad, un apoyo en nómina de la misma cantidad, 1,300 pesos, e igual apoyos de emprendimiento, dependiendo la cifra de lo que las personas requieran para poder emprender, pudieran ser de 10,000, 15,000 pesos para las mujeres indígenas con alguna discapacidad. ¿Cuánto es recurso estatal o federal? El Congreso nos aprobó 5 millones en total de apoyos para estos sectores. Asimismo, Evelyn Sánchez, primera diputada electa de origen indígena en Baja California, nos comenta los retos que conlleva pertenecer a esta comunidad y de qué manera han trabajado desde el Congreso para cambiar la situación. Creo que en Baja California hemos estado luchando, ya ahorita ustedes lo han visto en materia legislativa y como presidio de la Comisión de Asuntos Indígenas, hemos hecho un gran avance para que nuestra comisión sea dictaminadora. Antes era un bulto, que nada más estaban ahí escondidas las iniciativas y ahora ya es dictaminadora, ahora ya todas las iniciativas que las y los diputados ingresen a favor de los pueblos y comunidades indígenas, pues ya se va a poder analizar los proyectos y ya van a poder pasar en el pleno como lo que se hicieron en el año pasado, que nos aprobaron unas iniciativas que va a haber vertida acerca de la cultura indígena, las reformas que hicimos, acerca de la protección de nuestras plantas endémicas, de las artesanías por el tema de los plagios. Y esto, ¿cómo ha surgido? Bueno, pues el trabajo en territorio que hemos ido, por ejemplo, con los pueblos nativos de Baja California, son los que nos demandan el tema territorial, son los que nos demandan la protección de sus plantas nativas, de sus artesanías y es por ello que de ahí surge y el resultado que buscamos más adelante es que se sigan aprobando estas iniciativas. Por ejemplo, en Tijuana tenemos 10 escuelas indígenas, tenemos una coordinación de asuntos indígenas que cabeza el maestro Paulino Sierra. Está la Universidad de Nueva Creación por parte del gobierno federal, quienes son los que han estado impulsando grandes proyectos y que justamente la gobernadora estuvo hace un par de semanas allá con ellos para la implementación. ¿Y qué es lo que corresponde por el lado legislativo? Bueno, garantizarles y protegerles para que se den estos recursos en futuro, para que haya esta planificación dentro del sistema educativo, que ya se llevó una consulta en su momento, pero ahora necesitamos garantizar que esos recursos se vayan para fomentar y proteger nuestras lenguas maternas. Para el enlace informativo, Juan Monteslo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!